Hola, soy Javier Gutiérrez y quiero presentar estas imágenes para los fans en Internet de Águila Roja, la película. A partir del 20 de abril. Solo en cines. ¿Les enseñaremos a todos los nobles del reino que ya no eres un niño? Señora Marquesa. Sí. Madame, permítame que me presente. Soy Claude Acheron, capitán de los mosqueteros del Rey de Francia. Ahora entiendo por qué tal institución tiene fama mundial. También aquí en España hay cosas que admirar. ¿Y tú eres? Yo soy Nuño, Marques de Santillana. ¿Y supongo que ya practicarás con la espada? Sí, claro. Ligera y mortal. Te enseñaré algunos trucos. Será un honor. ¿Es un honor, no? Gracias por ver el video.